Adel Ortega Beleño casi muere a machetazos en la vereda Último Caso, zona rural de Chimichagua, donde fue perseguido por un sujeto con quien poco antes había tenido un altercado. El adulto mayor, aunque corrió para salvarse de la agresión, fue alcanzado por el agresor, quien lo hirió con un hacha y una rula entre la espalda, cuello, cabeza y rostro, lo que ameritó varios puntos de sutura y atención médica de urgencia. Gracias a la intervención de la misma comunidad, se evitó que se cometiera el homicidio, logrando además la captura del agresor, quien después fue dejado en libertad. Por ello, los familiares exigen a las autoridades la aprehensión del sujeto que se está plenamente identificado y se haga justicia por este intento de homicidio, ya que la vida del adulto mayor y su familia corre en peligro. Human Pharma ¡Gracias! ¡Gracias!